Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Como os he visto estoy montando todavía un setup Que es un poco así provisional Pero tengo aquí una llama espectacular Mejor dicho aquí, como estáis viendo También tengo aquí un arma de Fortnite Y aquí un libro de Wigeta Que lo estáis viendo justamente aquí Pero bueno chicos, el caso es que hay un bug ahora mismo en Fortnite En el cual puedes conseguir escudo prácticamente infinito Durante toda la partida ¿Cómo se hace esto? Pues la gente de Fortnite ya está digamos que al tanto Resulta que hay un pequeño fallo Y hace que los zombies no ataquen a las nuevas trampas Entonces seguramente hayáis visto a gente Que a lo mejor yo creo que me encontraba gente Que le disparas y de repente le sale a lo mejor el escudo Que le ha disparado blanco Y luego de repente tiene escudo Y no se han parado a tomarse de nada Y como muy raro ¿no? Y dices bueno se ha hecho un sorbete Pero ya cuando ocurre con tantísima frecuencia Es porque la gente digamos que de alguna forma Pues ha averiguado que los zombies no atacan a las nuevas trampas Y esto hace que si lo colocas justamente al lado de los pilares Hace que constantemente estén apareciendo zombies en esa zona Que estén apareciendo alrededor de los pilares Y hace que constantemente estén haciendo digamos que kills de zombies Y si te suma durante toda la partida Pues digamos que escudo aunque estés tú en la otra punta Y demás O sea que es una malita locura Así que bueno Seguramente lo vayan a arreglar en los próximos días Como ya sabéis ha habido últimamente bastantes cambios Así que espero que esto lo arreglen Porque si no es una chetada la verdad Así que bueno dicho Aprovecharlo mientras podáis Aunque creo que seguramente estará parcheando en los próximos días Pero bueno no me olviden más con esta pedazo de partida Dentro vídeo Fisty fisty voy yo eh Bueno aquí hay gente que mira a mí a mí a mí Pero si te atrevistan todos antes De este y te acabas de pasar la mano por la cara eh Hasta un plátano me ha adelantado Sí lo he visto, lo he visto ¿Eres tú de mi lado? Sí No No probablemente no Voy a bajar eh doble cañón yo Una pam Buena Buenísima Es más gente Willy Muerto uno por aquí Tengo un tío aquí Te abro Está arriba ¿Tengo? Tengo pam Es un plátano Te sube uno Te sube uno Te sube uno Ahora estoy muerto Hay tres tíos más abajo Willy Están abajo pegándose Sí, sí Pero estoy aquí No me remates plátano Me ha visto el plátano tío El plátano baja en la escalera derecha Willy Vale, un momento Baja en la escalera y estás justo a la derecha Vale, ahora mi loot a la izquierda Ah no, derecha No, he fallado No, mira, me matas con eso y me da algo Uff, viene más gente Buah ¿Pero qué haces mierda? ¿Te imaginas que te da? Mira Vale, te reí por un momento eh Bueno, que estoy en una minigal Salgo por aquí de esto y te reío Vale Ah bueno, pues creo que no Pues Willy Coge aquí y disfruta ¿Cómo sabe cuál está? ¿Cómo lo sabe el ratón? Te deja de dar información Uy, ese splash eh Willy Ostras, no, 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 no bajes aquí ¿Cómo que no? Buah Aquí sí, perfecto ¿El coge? Buenísima Sí, la verdad es que Diego ha tenido más pedos y se me lía eh Sí, porque tú estás aquí como una ratonera Bueno, como buen ratón He tenido que dejar aquí todo para que te rellivas Madre mía, que luz más rico Mira, el maestro me ha dejado aquí de material extra eh Es verdad Oh, ostras Vamos Willy De aquí está todo mi luz Lleva táctica eh Lleva táctica Willy Que tiene la de ganar si sales Tiene la táctica nueva Que he cogido Ah, un cofre arriba El cofre Vale, lo voy a matar, ¿vale? Yo me alejaría un poco eh Willy Es que con la táctica te hace eh Oh Vale, me mata a tiros Que buena Oh, buenísima Vale Creo que ya estoy listo para el tiro de la cabeza que me voy a llevar Hay gente eh Vale Vale, ¿yampad? Vale No, no, que si tienes Ah, que tengo, sí Perfecto Llevo minigun eh, de todas formas Vale Yo iría a la zona esta con minigun Zona 50-50 ¿Seguro? Yo creo que caendo aquí le damos bien eh Vale, voy a pillar un jumpad por si acaso hay un plan B Se han bajado, se han bajado, se han bajado Willy Sí Estoy viendo si le puedo volar la cabeza Vale, meca roto le da el meca eh He matado uno Buena Vale, muy buena Blanco, muerto Métale presión, métale presión Muy buena Eh, pues aquí lute cuatro eh Y aquí tengo más luta atrás A lutear Willy Hay dos drops atrás eh, igual los queremos para llevarnos Juxy, algo que nos toque ahí decente No sé, yo voy a saber todo lo que te enseñe, vale Hasta luego Willy, me voy al PUBG Vaya Mira donde he ido tú Están cayendo aquí dos drops, te voy a esperar eh, no voy a autorizarlo a pesar que se me lie Vale, voy Son muy golosos, además salen del parque placentero que es la mejor ciudad del mundo entero Sí Oh, te has salido un pareado eh Claro, claro, sí Es que tengo que hacer el esfuerzo para que no me salgan por que yo vivo en la rima Aaau Madre mía Vivo en la rima constante Me daría miedo coger el drop que vas a coger ahí abajo Sí Pero, eso lo cojo yo Willy Porque soy un, un lobo Feroz Au O Vale, no me ha dado nada, un jump up A mí tampoco Bueno, se me han caído la meta de loot Hay uno de abajo Muchas gracias Willy Voy generoso por tu parte Nada hombre Aquí hay grieta por lo menos Voy, he cogido dos jumppads ¿Quieres uno? Por si la muestras Llevo uno, llevo uno A ver Willy, tengo lanzananas de proximidad Que nos puede dar la partida bastante fácil Pero dos sorbetes, que hago Vale, bajo Se me lía eh, nos hemos quedado sin grieta Ah, que habéis cogido la grieta Que bien, muy buen compañero Es que pensé que venía detrás Si, estoy abajo looteando Lo que se te ha caído Pensé que venía detrás, no sé por qué Vale, vale Toma, un misil, voy a ser generoso, no tengo más Vale, ¿Colocas jumppads? ¿O no nos hace falta? Si, venga, lo coloco, coloca, coloca, venga va Si tenemos eso aquí, bueno, vale, vale Tenemos tres jumppads Si, pero... Mira que camino, que caminata era esta Dios, me encantan las alas Venga, 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 aquí Voy, 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 voy a la grieta eh, que hago un grieta ya y voy Yo también Uff, yo caería arriba de la montaña eh Uh, que... ¿A qué dispara? Arriba de la montaña, yo ya... Ah, se está pegando con gente, sí Pues yo me voy a quedar al lado eh No me dispara Le he dado un cargador... Le he dado un cargador entero eh ¿Al meca? Si, vale, el meca si tienes una bala Roto el meca Roto el meca, si Blanco uno, Willy la... La bruja ¿Bruja? Si, la buena lleva aquí con el pelo blanco Blanco Toma, me ha matado a dos ¡Mira! ¡Mira el chat! ¿Que ha pasado el chat? Que pone Willy 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 3 Creo que, no, porque había matado a otro antes creo eh Ah, vale, vale Estaba flipando digo, pero bueno No me hagas que me de mas asco a mi mismo del que me doy con usar este arma Combate demorado eh Llevo legendaria Y aquí hay un sniper legendario si lo quieres No, quiero una mini gun Toma, te doy la mini gun y me caigo el sniper Y querías que no utilizásemos el jump pad ahí eh Yo te he dicho que si Tú me has dicho que no Ah, vale Buah, estas trampas Es que me das Willy Que buenas son estas trampas de verdad Si, y este baile Esa baile es buenisima también Esas trampas Cuantas kills me dan eh No se todavía Si te dan una kill te regalo el próximo baile que te guste Vale Ojo eh, ahora si que lo he hecho bien Como se nota que en mi el truco Si Se nota, se nota ¿Donde vamos? A ver, ese drop esta ahí muy Como un buen caramelo, sabes Vale, pues caemos aquí Yo pensaba que veía un inteligente al otro Por eso venía, pero veo que no Otro sorbete, pues mira me tiro uno Oh Willy ¿Que hay ahí? Pusillo de infantería dorado Ah, Tendría que cogerlo Mmm Oye Willy ¿Has visto? Llevo la mochila en tu honor, mira Uy, esa mochila Es que esa es la mochila de la victoria eh Uy, cae un mega aquí Mmm, voy a destruirlo eh Sí, vamos a rompelo De hecho voy a poner hasta jump pad eh Si, si, si ¿Dónde está? A ver si me va a caer encima, tú Ojo, cuidado, 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 cuidado ¿Te imaginas que me mata? Me voy de la partida, te lo digo Estaría bastante divertido ¡Eh! Me disparan, Willy ¿Desde? ¿Los marcas? Dos tíos allí delante No hace falta que rusheemos, eh, porque se nos va a liar Están disparando a mí Tienen barretes, eh, cuidado ¡Uh! Ah, vale, me estás rusheando No tengo manera de llegar a ti, eh, Willy Vale, he pegado 80 al otro, o no sé cuanto Le he pegado un buen láser, he frenado el rus ¡Qué buena! ¿Te has dado? No, no lo he dado ni millions Tiene misil este Así que me voy ¿Está dando? No, me revienta ¿Venta? ¿Subo? Estoy bien, estoy bien Sillo arriba Tengo que bajar contigo, estoy contigo ¿Sin escudo? Dale, dale Muerto Muerto yo Me he caído Está a punto de caerme dos veces Y hasta que no lo he conseguido No pasa nada No pasa nada Ay Tengo un sorbete El problema es que no le he podido rematar No, pero yo he matado al otro Me ha matado a uno, a ese No, tú has matado a uno y al otro No, no, yo no he matado a nadie ¿No has matado a uno? Tengo 100 de vida Ah, pues que bien Espérate, esto se puede tirar fácil Tápate Willy Destry Destry, que yo he matado a uno y tú has matado a otro creo eh Que no Vale, vale, vale Que yo creo que no eh ¿Ves? Vale, pues nos vamos Acabamos de perder los kills Willy No, que no, que no Que lo has matado a uno No, que no lo remate tampoco Que yo he matado a uno este aquí Mira, está en su loot y todo aquí arriba Vale, mira, estoy bien parado entonces Vale, vale ¿Tú qué has hecho? ¿Lo has matado o lo has rematado? Pues lo habéis rematado No sé Sí Pero como te has caído me habré desconcentrado y he ido rápido por ti y me he vuelto loco Ha rematado el mío dice la gente, ha rematado el mío Vale, 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 vale Entonces es que estoy loco, me perdona Willy Venga Tengo aquí un lanzamisiles legendario Eh, me disparan ¿Desde? Los voy a marcar Uy, viene con eso eh Eh Willy, tienes pad Eh, sí, aquí hay un llama de aquí arriba eh Eh Willy, ha reventado Láser, láser, láser Blanco 29 ¿Qué hacía ese tío? Buenísima Que rusia tan absurda ha sido Uy Willy, te quieres tirar el sorbete y me cojo ese lanzagranaje también Venga va Bueno, en verdad no, solo tengo dos misiles Willy Eh, ¿me has hecho bajar para nada? Sí ¿Tienes muchos misiles tú? Eh, tres Vale, cuento hacer nada Ha bajado para nada, confirmamos Bueno, tenemos otro jumpa de aquí eh Quedan seis jugadores, cinco más eh Voy ¿Qué hacemos? Yo cogería el high Bueno, no hay high aquí eh Sí, yo voy a ponerme en metal ya Ojo eh, empieza el modo tryhard Y yo diciendo que no, que sí, que no Y tú que sí, que no No Es que le tenía que explicarlo mejor, ¿verdad? Sí Eh, que hay un tío aquí Sin escudo eh Viene otro Willy, un moreno Me mata Está en una bala este eh Quiero quitarme a este en medio Vale, muerto uno Trusea el otro Me vienen Willy, me vienen Me voy contigo rapidísimo eh Se ha pillado un tío en jumpa Encima mío ¿Túmbado el tuyo? Estoy contigo Willy, soy yo el que está debajo ¿Está muerto? Está Vale, muerto, muerto, muerto Vale Ah, pues no Willy eh ¿No qué? Acabo de matar al que, al que tú remataste Ah, tumbaste Yo acabo de dejar a dos tíos a una bala Creo que te han dado a tirar kills No lo sé Una, 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 una Tengo fogato, me la voy a poner aquí En esta partida estoy súper desorientado, lo digo eh Empanado, sí Sí, pero mira, bailo y se me pasa todo Uy, no me habrá rato Eh Willy, estamos perdiendo kills eh ¿Tienes misiles? Me estoy curando Sí, dos Lo necesito Vale Esos van a caer eh Con este misil Me están disparando el misil Caen, 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 pero nada de daño Vale ¿Se habéis juntado? ¿Se ha caído una abajo del todo? Sí Vale, nos queda Muerto este ¿Ha matado a los dos? Uno, 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 uno El otro se ha escapado ¿En Jampat o como? No lo tengo ni idea la verdad Eh Willy, vamos a hacer las cosas bien Ven por aquí Te voy a poner una hoguerita para que te cures No, tengo, tengo, tengo Vale, vale Vale, vale ¿O no nos queremos curar Willy? Saquen un árbol creo ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? Solo no hay uno eh Solo no hay uno Vale, le voy a meter, le voy a meter misil al de la derecha No, no, no disparece de la derecha Está abajo Se acaban de matar entre ellos Tengo muchas ganas de meter misil eh Pues dale, misiles y yo minigun 20 ¿Creo que sería capaz de saltar y darle? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, detrás donde estamos nosotros allí Ah, ostras, se está disparando a otro sitio yo A ver Muy bien Se lo ha jugado eh Muy bien Tiene que venir 31 Qué escudo eh Pero te vas a curar Uy, lo siento Estaba esperando el momento Ahí voy Willy Ben 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 ¿Qué pasa? Me voy a rascar la cabeza GG ¡Victoria! Oye, el dúo soldado eh Muy bien El día voy a meter Un yendo El día lejos Oye, el día muže El día穿é Se Gracias.